amigos mirar lo que me han enviado los chicos de snacks pilot ya sabéis que siempre me envían cajita de dulce y snacks así que esta es de wisconsin vale tengo ganas de probarla vamos a ver si me gusta algo tío por ahora me gustó mucho la de puede ser me voy a tirar un triple australia creo que hicimos uno puede ser ese para mí fue la god a ver si éste la supera venga vamos a ello bueno la de colombia también me gustó mucho cierto es bueno pues nada al abrir la cajita pues ya sabéis que esto es lo típico que siempre envía los chicos de snack pillow que es un librito donde contiene todos los dulces snacks que vamos a probar bueno esto es un poco de promo no y una postal de wisconsin aquí estudié yo chavales aquí estudié bueno no unos cuantos años espérate aquí en wisconsin aquí pone mil wanky ese de ahí no pertenece esto a wisconsin espero que sí la verdad a mí me ha venido esto yo espero que sí a ver es que yo estudié pero no me recorrí todo vale bueno pues nada comentar que siempre en cada caja viene un refresquito yo intento no es posiblearme y no mirar absolutamente nada pero el refresco lo meto en la nevera así que esto va a ser lo primero que vamos a probar es un refresquito de blue raspberry raspberry es frambuesa era o arándano que era raspberry no me acuerdo la verdad tengo el inglés en la mierda es que hace mucho tiempo que ya no voy a conseguir arándano eso es eso es arándano arándano pues es un refresquito tiene buena pinta la verdad me recuerda al color a una marca que aquí en españa pero de deportista sabe así que venga vamos a probarlo vamos a probarlo y además tiene el chupachú este no parece como que de ciclismo no vaya mierda vaya mierda vaya mierda chavales esto puede ser de deportistas no por eso sabe a mojón no cien por cien esto es deportistas chavales esto es una gran puta mierda eh los arándanos me gusta pero esto sabe a a literalmente a rayos eh yo creo que sí eh porque pone artificial y flabore drink good source of b and e vitamines así que esto cien por cien es de ciclismo y sabe a culo eh del uno al diez chavales esto es que no es que lo tiro lo voy a tirar de verdad es insípido da asco que sabe un poco arándano pero es que sabe a 80% agua 20% arándano sabe en plan es asqueroso la verdad vomito tío le doy un dos el uno ya creo que es para vomitar no es para vomitar pero pero que vamos no 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 le dis más bucha eso eh esto sabe a mierda mira que yo que sé el colorcito y demás apetecible la verdad me recuerda al power raid que será el que estaba diciendo que había en españa me recuerda al sabor de power raid pero bueno es sano todo lo que sea sano sabe mierda es así chavales si no nadie estaría gordito sabes si todo lo si todo lo bueno estuviera bueno nadie sería gordito vale pues lo siguiente que vamos a probar es bueno esto me da miedo eh esto para el final eh unas takis blue hate esto vamos a dejarlo para el final porque puede ser que me reviente el culo vale es que era lo más grande que tenía yo aquí uy y esto pero esto qué cojones cabrón esto me da miedo escúchame abro esto y explota mi casa eh esto es que es un hace un c4 esto esto parece un juguete que se vendía en los kioscos aquí en españa que le metía dos dedos uy que mal eh bueno le mete dos dedos así y se escuchaban peo y se llamaban tirapeo no es coña eh le hacía así papapapapa y se escuchaba y era god sabe en plan todos los niños nos gustaba me recuerda a eso eh pero mira toxi waste hazur dursley soul candy eso que significa chavales vamos a ver vamos a abrir el librito a ver eh toxi waste drum vale todo alemán no entiendo nada ah viene en bolsita dentro creo viene en bolsita de parece marihuana a ti de verdad me estoy quedando loco ah de esto cómo se abre cómo se abre esto tío así vale vale y esto que se tiene hostia vale entendido ya sé cómo abrirlo vale vienen bolsas son caramelo mirar son caramelo son dulce ácido no hostia pero hay una pila de sabores hostia pero hay muchísimos sabores a ver una dos tres cuatro cinco sabores lo probamos los cinco que hay gente probamos los cinco sabores está el blue raspberry espero que esté mejor que esa mierda black cherry suena mal apple limón o este para al final que me va a gustar mucho y water melón agua de melón vale vamos a probar primero el blue raspberry vale esto esto pica no es cuece no vale packaging una mierda vale joder hermano como abro yo esto pero como abro yo esto hay algún truco joder macho hostia hostia si huele a arándano eh esto esto tiene buena pinta esto tiene pintón mira tiene pintón vamos a ello hostia que ácido Hostia Ya se la ha ido, ¿eh? Ya la capa de por fuera me... A ver, si es por dentro me muero, ¿eh? Dios Recién chupado lo ácido que está Normal, cabrón, que ponga Toxic Waste Dios A ver, ¿le muerdo? Me parto un diente A ver ¿Está bueno? No ¿Vale? ¿Está bueno? El caramelo en sí Está malo Pero He echado el ácido que tiene Pero tiene mucho ácido, ¿eh? Yo por qué lo he relamido rápido Y lo he tragado Pero de verdad Está muy ácido ¿Prueba el de limón? Espera, espera Te voy a probar el de Black cherry Cherry es tomate, ¿no? Tomate cherry, ¿no? Sería Tomate negro, ¿no? A ver Joder, macho ¿Esto no se abre o qué? ¿Cómo me cuesta? ¡Hostia! Al suelo No han pasado cinco segundos Está operativo ¡Dios! ¡Qué ácido, hermano! ¡Dios! De verdad Está súper ácido, ¿eh? Hasta que no Hasta que no lo rechupa Nada, ¿eh? ¡Dios! Está mejor que este Oye Está bueno Oye Lo de Wisconsin El blue raspberry ¿Qué es para ello? ¿Sabor a mojón? En plan Esto Sabor a mierda Esto es sabor a mierda Pero el Tomate cherry Está bueno Ahora, se me ha pegado En el diente, hermano ¡Qué locura! ¡Joder! ¿Cómo se me acaba De pegar en el diente Yo ¡Qué locurón! ¡Madre! Típico caramelo Que te jode, ¿eh? Compradlo, ¿eh? Pues bueno Probado Va Probamos lo de mano Watermelon Agua de melón Se ha abierto fácil Bien Esto va a estar ácido de nuevo, ¿eh? Lo estoy viendo, ¿eh? Joder Es que Creí que exagero Pero, de verdad Está muy ácido, ¿eh? A nivel que Me duele un poco la barriga La tengo sensible ¡Oh, tía! ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! Lo trago rápido ¡Oh, sandía! ¡Qué rico está! Impresionante Está buenísimo Chavales Está increíble Increíble Mejor que el de tomate cherry, ¿eh? Está increíble Está increíble De verdad Ahora Mira En todos los dientes, tú Chavales Yo creo que los tres caramelos estos Voy a dejarlo para después Me duele la barriga, ¿eh? No es coña Vamos a dejarlo para después Lo dejo aquí, ¿vale? Es que me duele la barriga Te lo prometo No es coña Está muy ácido De verdad Y no pruebo yo estos dulces así Desde hace años y años y años Cuando era pequeño Pues no veía mi estómago, hermano Me duele, ¿eh? Sinceramente Es que me duele de 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 tirarme la cama durante un rato Estoy en mayo ya Estoy en la mierda, ¿eh? De verdad, chavales Me duele la barriga No es coña No exagero, ¿eh? Ahora mismo estaréis riendo Y partiendo la polla Pero de verdad Que me duele Yo de pequeño Me encantaba el picante Me compraba un kebab Y le echaba Un bote de picante Al día de hoy, hermano El picante Y lo ácido Me parte el culo, tío De verdad, ¿eh? Así que eso Estos tres caramelos Que tengo aquí Los dejamos para luego, ¿vale? Ah, bueno, son dos No, me faltan dos nada más, ¿no? O sin querer he metido uno Sí, me faltan dos Me faltan el de manzana Que eso va a saber la mierda Y el de limón Que está muy rico Vale Pues vamos a seguir probando Venga, va Eh... Hostia Más extremo Esto qué cojones, eh, tío Voy a probar esto Tiene pintón, ¿eh? Mirad Gomitas de nuevo Sour patch Kits Grape Grape Es uva, ¿no? ¿O qué? Artificiales Flaborables Vamos a probar esto Venga, va Que tiene pinta De estar bien chido Uy, eso también son ácidos No me jodas, hermano ¿En serio? Es que me está doliendo la barriga En serio Es que me duele aquí, eh Aquí está el estómago, ¿no? O está el corazón No, no es broma Es broma Pero, de verdad Me duele muchísimo esto, eh De verdad Me duele mucho Mirad Vamos a abrir esto Venga, va Le he hecho polla Huele mal, ¿eh? Mirad La diferencia de Todo colorido, ¿sabes? Y luego esto Literalmente que es Negro marrón ¿Sabes? Te lo ponen aquí Todo apetecible Y mira cómo es luego Mira Pero bueno Guapocha, ¿eh? Está bueno No No está bueno No está bueno No, no, no No es ácido ácido, ¿eh? Pero sabe A chocho De verdad A chocho no Si no me gustaría, ¿eh? Pero si no Sabe mal, ¿eh? De verdad, ¿eh? Sabe mal No No me ha gustado Cero No le pongo un cero Pero le ponemos un uno Igual que el otro Wisconsin, de verdad Tenéis una mierda de dulce Pero una mierda De verdad Yo creo que ahí los niños crecen Y tienen cara de mierda Joder Joder Joder, hermano, tío ¿Qué me quieren matar? He visto una cosa Me he quedado flipado Ahora lo enseñaré Tenemos Aquí como Yo qué sé Esto como se diría Regalicen, ¿no? De Airhead Extreme Todo lo que sea extreme Significa que voy al baño Voy a vomitar Y cagar a la vez Esto es una locura, chavales Eh Pone producto de México Pone de México Que esto se ha hecho en México Aunque se venderá allí Eh Bueno, pues son Cinco amarillos Cuarenta rojas Seis amarillos Un azul Eso es lo que pone A ver Esto sí que tiene pinta De que está ácido Como un culo, ¿eh? Mirad Encima con un montón de azúcar Cinco kilos me había ganado yo hoy Venga, vamos a probarlo Está riquísimo, cabrón Está que te cagas Que te cagas, cabrón Buah Ahora Ni punto de comparación con esto, eh De acidez, eh Ni, ni, ni Ni se acerca Ni un 15% Pon aquí el extremo Pero vamos El extremo es eso Créeme Buah Está buenísimo, ¿vale? Un ocho y medio, eh O un nueve Un nueve Que a mí me guste El... Las cosas sí que tengan mucho azúcar Es muy raro, eh Que yo... No es si tiene azúcar, eh Yo soy tiene sal Patatas fritas y cosas así Pero esto está que te cagas De verdad, de bueno, eh Buah Le he flipado, chaval De verdad Se folla España Esto Se acaba De follar España, chavales De verdad Sabéis las típicas lenguitas Que nosotros tenemos Y todo eso Esto Buah 34.584 veces mejor Locura extrema La verdad Tengo ganas de probar una cosa Pero voy a dejarlo lo último, eh Es que lo he visto Y... Y me ha gustado el packaging, eh Vamos a probar esto Eh... Esto tiene pinta de estar rico, no Lo siguiente Que bueno Que son como Unos... Unos caramelitos, ¿no? Que serían típicos de coche, ¿no? De... De que lo dejas en el coche Y lo vas comiendo Lo que pasa que, claro Al estar en una caja Es una mierda Si estuviera un abustecito Sería lo típico, ¿sabes? Que tendría tu padre Vamos a probarlo Esto ¿Dónde son los dulces? De Wisconsin Vale Aquí ni bolsa ni mierda, eh Aquí A palo seco ¿Sabes? Si ha cogido humedad Se la pela Vale Hay una, dos, tres, cuatro Cinco sabores, ¿vale? Vamos a probar primero el limón Gold Gold Tomate cherry Deja que desear Lima Perú Deja que desear A ver Naranja Está rico Muy rico Vale Creo que tiene que haber otro más Que es más claro Es este A ver la mezcla que tengo yo aquí Qué asco, la verdad Ya me he levado la boca Qué fatiga oír comer Tanto se escucha, chavales Espérate, le bajo, eh Que si no la gente de YouTube me llora Vale, ahora ¿Se escucha igual? Ya no tanto, ¿no? A ver lo he dicho antes, cabezones Tengo la boca Que escupo caca, chaval Me sabe Literalmente A mierda Venga, va Esta que es Strawberry Muy rico Tomate cherry Sabe a mierda Lima Sabe mierda Pero limón Strawberry Y orange Gold Puntuación Seis y medio ¿Vale? Nada puede superar El... ¿Cómo se llama, chavales? La cajita esta Que son igual que en España Que son de sabores De fruta Y una vez hicieron un anuncio Y eran como si una jirafa cagara ¿Sabes cómo se llama? Que una jirafa salía y cagaba Los Skittles Eso Sí que están buenos, chavales Ahora Caro Como su madre Pero los Skittles están Buah Buah Están buenísimos Pero caro Como amo Vale Vale, chavales Yo no puedo comer tanta mierda Es que todos son sabores muy potentes, tío Voy a dejar Hostia, y encima tengo los taquis Bueno, vamos a probar esto Venga, va, y voy a guardarlo para el final, ¿vale? Porque es super mega ultra raro ¿Qué es esto, tío? Beer Day Cake ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto, tío? Egg Free Recipe With Sprinkle ¿Esto qué es, tío? ¿Que sabe a pastel, en serio? A ver Bueno, para calle Un mojón, ¿vale? Pero un mojón Como un piano Cuando digo un piano Digo como una casa Vale Tiene bolsita Hostia, que mala pinta, chaval Parece Un huevo de dragón Y esto Yo tengo que confiar Y comérmelo Ah, mira Se pueden vender así, chavales Mirad O esto es helado Esto creo que es helado, ¿no? Es decir Esta marca Hace helado Mira What the fuck Estarán ricos estos Hostia El olor El olor que me ha venido Bro Huele a pastel, chaval ¿Qué cojones? Huele a pastel Me he quedado flipado, ¿eh? A ver ¿Qué cojones? Dios Qué asco, chaval No he probado Una mierda tan grande No he probado Una mierda Tan grande Bro ¿Esto está caducado? En la vida, ¿no? Hostia, hermano Sabe literalmente A ano De verdad Sabe a mierda ¿Sabéis? ¿Sabéis los típicos dulces estos? De De la De Harry Potter Que sabe a sabores Vómito y demás Estos son como si todo supiera vómito Es súper raro Es súper raro Es como comerte un pastel Crujiente Con sabor A muchísima nata Un toque de galleta Es que no tiene un sentido De verdad Da fatiga, ¿eh? De verdad Qué fatiga, chaval No he probado un dulce Tan asqueroso En mi vida Me llevo a comer tres Y vomito Le doy un cero Me llevo a comer tres Me meto tres en la boca Y tengo que vomitar Me ha costado te tragarlo, tío En la puta vida Probo yo eso Vale, a ver Tenemos Caramel Apple ¿Vale? No me gusta Para nada la manzana Pero bueno Vamos a hacerle el favor ¿Vale? Coutale Cout creo que era Vaca, ¿no? A ver Dios mío Cinco kilos Voy a pillar yo aquí hoy, tío Hostia Qué mala pinta tiene esto Madre mía Que parece La picha de un perro, tú Mira esto Que parece El pintalabi de un perro Qué mal rollo me está dando La verdad Huele muchísimo a manzana Me los llego a ver tragado Cierro directo Y estoy en cama Durante una semana Qué asco, cabrón Es que a mí me gusta poco la manzana Pero Coño Antes me comí un caramelo de manzana Sin problema Pero es que eso sabe No sabe ni a caramelo, tío Te lo juro No sabe ni a caramelo Esto qué polla era, tío Es que no sabe a caramelo De verdad, eh Y fructose con sirup Sirope Hermano No tiene ningún sentido, tío Eh Chewy Caramel With a tart Ape Flavore Crean center Es decir, literalmente estoy mordiendo un puto tumor ¿Qué es eso, chavales? ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Tanta mezcla en una puta barrita de mierda Dulce masticable de manzana ¿Y with a tart? ¿Qué significa? ¿Con tarta? Bueno Sigamos Wisconsin Decepcionante, la verdad Esto tiene buena pinta Eh Whoppers ¿Vale? Y no es la hamburguesa del Burger King A ver si esto está rico ¿Vale? Claramente esto yo creo que es 10 de 10 ¿No? Aquí yo creo que cero dudas ¿No? Aquí yo creo que cero dudas Vale Caja Los dulces vienen sueltos Eh Cutre no Cutroso, la verdad Pero bueno Se moja un poco esto y no vea No es recomendable para ancianas de 99 años Puede perder el diente, ¿vale? Hostia, chavales Hostia, chavales ¿Hay alguien que le guste esto? ¿Esto es conocido? ¿Y le gusta esto a alguien? Lo digo para 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 Decirle que pruebe De verdad Bolita de chocolate Pues chavales Tú tienes un gusto De mierda Y te diría que recapacites Vengas a España Y pruebes bolitas de chocolate Porque esto sabe Literalmente A culo ¿Sabes? A culo El peor chocolate Que he probado En mi puñetera vida De verdad El peor chocolate Que he probado yo En mi puta vida Asqueroso Asqueroso Asqueroso, tío Bueno A ver A ver ¿Qué tengo por por bacha, chavales? Las takis, ¿no? Takis azules Esto no lo he visto yo En mi vida Y mira que creo que he probado Toda 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 la takis Pero ahí pone Tortilla Chips Tortilla What the fuck, tío? A ver Si es azul Intuyo que esto tiene que ser Arándano, ¿no? La verdad que El sabor arándano De 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 Wisconsin Deja que desear Pero bueno Vamos a probarlo Son re malas ¿En serio? Bueno Huele a takis Wow, mira Parece que vas a morir Ahora, yo también te digo Mira Aire Y sustancia Mira Se podían ahorrar un poquito de De papel, ¿no? Así no me mancho las manos, ¿no? ¿Cuándo las meto? A ver Hostia, hermano Radiactivo Cuidi 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 Mira, hasta los mocos Hostia, cabrón Qué picante tiene esto, tío Hostia, que me ha mareado, eh Hostia, cabrón Mirad Extremo Exagerado Chavales, las Taki de España son mierda, eh Mira que probé, creo que es una Taki de Colombia Y no me pico tanto, eh Estas pican Dios, yo que me ha mareado, eh Hostia, tío Hostia, me ha mareado, eh, chavales De verdad, eh La boca ya ni la siento Gente de España Las Taki de España Que yo compro Taki Y como Taki No tiene nada que ver con esta, eh La de Colombia Es pura mierda la de esta, eh Esto es picante, no Hiper, mega, ultra picante Insano Mirad esto, chavales Extremo De verdad, me ha, me ha, me ha, me ha reventado el cuerpo, eh Tío, que me ha mareado y todo, eh En serio Chavales Esto, y además El sabor está buenísimo, eh Eso no te lo puedo negar, eh El sabor está increíble Pero como pica Vamos Hot chili pepper Esto se ha hecho, eh En Estados Unidos Gente, diréis que estoy engañando He probado una de Colombia Ni el, y me picó un montón Ni el 50% le llega a esto, eh Pero ni el puto 50% Es que Mirad si es tan extremo Que voy a guardarlo Cuando venga Iván o alguien a mi casa Recordadme Que prueben una de estas Van a puto morir No, de verdad, eh Es que la voy a guardar, eh Es que no la pienso Esto lo tiraría porque Es tan rica, pero Pruebo una Y me ha mareado, hermano Voy a guardarlo solo Para cuando venga alguien a casa Que las pruebe Le voy a poner un palillo luego Le voy a poner un puto palillo Dios, chavales Es que mira Ni me voy a lamer Ni me voy a lamer los veo, tú Dios Lo que ha picado, tío Dios Dios, el de Colombia, hermano Es puta mierda la de ese Es que dudo Que en México exista Un ataque que pique más que ese Eso es insano Yo creo que viene aquí Un mexicano prueba eso Y llora Llora desnudo, tío Ahora, el sabor Al principio me ha encantado Luego ya cuando me ha empezado a picar Me ha entrado ganas de llorar La verdad No, 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 no Hazme caso En México En México No tiene un huevo comerse eso De verdad, eh No lo digo Por flamear Te lo digo en serio No tiene en cojones Alguien de México Comerse eso No puede existir En plan Eso pica más Que el tobasco Para que te haga una puta idea Joder la boca, tío Que creo que Hasta me ha hinchado La carne de los lados, tío Ni cago en su puta madre Eso Voy a hacer Que lo pruebe la gente Que venga a mi casa Pero de una, eh Y bueno Me faltan estos dos caramelos, eh Ahora el sabor Era El sabor no sé ni lo que era Pero estaba Buenísimo Lo llevo a poner Menos picante Y te la goza Así Imposible gozártela, tío Nadie puede comprar eso Eh Para ver una peli Es que es insano, ¿sabes? Pero bueno Eh Nos faltan Estos dos, ¿vale? El de manzana Y el de limón Eso sí se come acá en México Seguro que no es extremo O seguro que cambia Seguro que la hasta aquí de México No pican como la hasta aquí de España La hasta aquí de España Literalmente Pica pero no tanto, ¿sabes? Pero es que ese bro Que me ha mareado, eh Tío, mira Mira ahora Que me ha soltado hasta moco, tío En un momento, eh Una mierda de esas Nada Llego a probar cuatro Me desmayo Y tenéis que llamar A la policía, tío Tenéis que llamar A la puta policía Fonite, ¿pa' cuándo? Eh Lauron No tiene luz, ¿no, chavales? No está en directo No está, ¿no? El pana, ¿no? O sí Sí está Ah Pues no me ha avisado Gilipollas, tío Pues no me ha avisado Bueno Eh Calavero de manzana Voy a intentar aguantar ácido Mira Voy a intentar No hacer Eh No No poner ni cara, ¿vale? Voy a intentarlo Voy a intentar aguantar ácido No poner ni cara, ¿vale? Voy a intentar aguantar ácido No poner ni cara, ¿vale? Voy a intentar aguantar ácido No poner ni cara, ¿vale? Insano, insano, chavales, que me ha reventado la lengua, tío. Ya he dejado de picar. Insano. No he aguantado, ¿eh? No he aguantado. ¿Está rico o no? El manzana no me gusta. Pero pica. Vamos a probar el limón. El limón, qué asco el sabor, tío. Horrible. Está horrible el sabor. Joder, tío. ¿Cómo va a picar eso? Había un paquete que ponía dulce extremo, acidez. No tiene punto de comparación con estos caramelitos, te lo juro. Estos caramelitos le ha creado puto satanás. No tiene nada que ver. De verdad, ¿eh? Ácido a más no poder. Intento hacer el limón sin cara, ¿vale? Exagera. No exagero. Una vez comía algo de Colombia que dije, Dios, qué rico la gente diciendo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Fantasmas? No sé qué. Y cuando dije, Dios, qué asco. Vino mi amigo después y va. Teníamos a un evento y cogió lo probado y dijo lo mismo que yo. Que no exagero, ¿eh? De verdad. Que la staki esa es un puto demonio. Vamos a probarlo esta, ¿vale? Esto del limón me tiene que gustar porque a mí el limón me flipa, ¿vale? Vamos a ello. Sin hacer cara, ¿eh? Sin hacer cara. Me voy a poner aquí mirándome, ¿vale? Para intentar no hacer cara. Me voy a poner aquí mirándome, ¿vale? Hermano. La lengua, cómo me duele. Dios. Estos caramelos ni me los voy a comer. Cuando venga alguien que pruebe el taki y esto, hermano. ¿Cómo un caramelo tan pequeño te puede asesinar, tío? Me duele la barriga, cabrón.